Amanecí con ganas de ti ¿Dónde estás? Ven aquí Explota mi cabeza y así Duro un día sin ti Amanecí entre sábanas en el calor de mi cuarto Desesperado por verte, hablarte, por decirte Yo sé que ahora es imposible, algo impide que me ames Pero me estoy volviendo loco, yo me siento adicto a ti Amanecí con ganas de ti ¿Dónde estás? Ven aquí Explota mi cabeza y así Duró un día sin ti Si tú no estás no hay noche, no hay sabores, ni hay delicia Si no es tu boca no hay besos, sin tus manos no hay caricias Como fruta favorita, morderte, devorarte Saborearte y de a poquito, que comerte sea mi arte Amanecí con ganas de ti ¿Dónde estás? Ven aquí Explota mi cabeza y así Duro un día sin ti Enloquece mi cabeza si no estás Mi cuerpo hierve, mi cama hierve ¿Dónde estarás tú? Enloquece mi cabeza si no estás Apúrate Mi cuerpo hierve, mi cama hierve Dime dónde voy por ti Enloquece mi cabeza si no estás Estoy que me muero Mi cama hierve Mi cama hierve ¿Dónde estarás tú? Llorito Enloquece mi cabeza si no estás Mi cuerpo hierve, mi cama hierve Dame de tu agua que hay mucho fuego Toda la vida estaría yo Queriendote, amándote Con un poquito de tu amor Es chévere Con un poquito de pasión Que nadie toque la puerta Que nos estamos muriendo Pero muriendo de felicidad Porque el amor está viviendo Porque el amor está viviendo Pero no me quede Mi cabeza si no estás Mi cuerpo hierve, mi cama hierve Me cruzó ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias.